La verdad es que hay muchísima gente joven que está haciendo cosas buenísimas y cosas maravillosas. Lamentablemente el mundo del disco está como está y la casa de disco ya no engancha, ya no firma mucha gente joven. Así que es una buena excusa para presentar a estos jovencitos que están haciendo buena música. Y sobre todo esta canción, si la ves, tengo aquí de El Salvador a un cantautor del país, a Henry Mejía, que me va a acompañar con este tema. Henry, por favor. Henry Mejías. Tome asiento, está en su casa. ¿Probaste el micrófono ya? ¿Suena? Sí, sí, sí. Yo no lo oigo a Henry, ¿eh? Sí, dos, dos, dos. ¿Y tú te oyes? Sí, ahora sí. ¿Suficiente? Sí, lo suficiente. ¿Podemos comenzar? Podemos comenzar, maestro. La vamos a darle entonces. ¡Si la ves! Si la ves, dile que, que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien. Si la ves, dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy mudado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que ya no me hace falta. Dile que ya no me hace falta. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien. Dile que ya no me hace falta. 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 Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien. Mejor dile que ya no me estoy muy bien Que yo sé muy bien que nunca he estado mejor Si pienso que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo se lo voy a atravesar Aunque pensándolo bien mejor dile que ya no me ve No me ve Henry Mejías de aquí de El Salvador Tremenda voz señores, bonita voz El Salvador, un aplauso por favor para Franco Gracias Henry Gracias por el honor De verdad que sí Salve Salve